esta es una pared rústica solo, imagínense la de ahí, no se ve bien la de ahí, y miren la de aquí, que cambio en teoría, para los amigos, para que no se les quede la piedra sucia del mortero, siempre hay que hacer así, y este sería el mortero, la calidad de mortero, así, que no sea muy blanducho, porque si no se les patina, las piedras se quedan sucias, y todo lo demás, luego si la gente quiere revocarlo, pues lo revocan con más piedritas, que quede más bonito, pero en este caso el jefe quiere solo ti, solo un poco rústico, pim pam pim pam, mucho ojo, se dan cuenta que ni una sola piedra está tocada, nada, nada, bueno, queridísimos amigos, para la gente que quiere darme faena para reconstruir muros, pues lo hacemos también, bueno amigazos, esto ha sido todo por hoy, acuérdense de hacer bien el mortero, y luego raspar un poquito así, raspar un poquito con un cepillito, con un palito, con lo que sea, ir decantando solo los filos, un poquito, un palito, y luego ya está, esto no tiene mucha historia, y luego ya está, esto no tiene mucha historia, y luego ya está, esto no tiene mucha historia,